LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. A partir de la primera verdadera reunión de la Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno, que se llevó a cabo en Santo Domingo, capital dominicana, el pasado domingo, nosotros entendemos que no solamente el presidente de la República, el señor Luis Abinader, sino todo el tren de gobierno que apuesta al éxito del actual gobierno, al éxito de las actuales autoridades, tienen una situación que puede tornarse tanto interesante desde el punto de vista de la positividad, como puede también tornarse en una situación peligrosa desde el punto de vista de la permanencia política del PRM en el poder. El Partido Oficialista, PRM, Partido Revolucionario Moderno, prácticamente todavía está fuera del gobierno, salvo contadas excepciones de algunas personas, posiblemente por compromisos políticos, por trabajo político, por inversiones en la política, o porque simple y sencillamente han sabido cabildear para lograr posiciones en la actual administración pública. Pero el resto del partido, aquellos que se expusieron a ir a las urnas, aquellos que tomaron todos los riesgos de enfrentar la magia malvada del Partido de la Liberación Dominicana, que quitaba del medio a cualquiera que se opusiera a todas sus malas intenciones de continuar perpetuados en el poder, sin importar el costo político, humano o legal que tuviese. Definitivamente, el pueblo tomó una decisión. La decisión fue erradicar al Partido de la Liberación Dominicana, de la administración pública, posiblemente para el resto de la historia en nuestro país. Pero la actitud asumida desde los primeros días de las actuales autoridades, del actual gobierno, de dar la espalda de forma inmediata al PRM, es algo que el PRM no va a perdonar, a menos que de inmediato el gobierno se aboque a un cambio de actitud. Las palabras fatídicas, apócrifas, de Lisandro Macarrulla, actual ministro de la Presidencia, que en los primeros días de asumir el poder, dijo sin freno, sin pensarlo, o posiblemente pensándolo muy bien, referirse a que el PRM no contaba con personas con la formación profesional adecuada para ir al gobierno, es algo que el PRM no le va a perdonar a Lisandro Macarrulla. Hay personas que han dicho, a lo mejor lo que él dijo, aquí el gobierno es el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, hay personas que lo han sostenido, y esa actitud, en cierto modo, altanera, ese desdén, ese desprecio, hacia quienes realmente llevaron a ese grupo al poder, es algo que le ha costado mucho, pero mucho, a Luis Sabinader, algo que ha traído muchos problemas, y hasta el tipo de acciones, de protestas, y todo un pueblo, bueno, pues, verdaderamente inconforme, con un grupo de personas que utilizaron a una gran masa del pueblo de personas, los arriesgaron, muchos incluso han fallecido por el COVID, otros miles de personas también, bueno, pues, han sido contagiados, pero siguen en la inopia, mientras una gran cantidad de personas del Partido de la Liberación Dominicana todavía se siguen sirviendo con el cucharón grande, con el dinero del Estado, prácticamente para hacer nada, o de lo contrario, para conspirar en contra del actual gobierno de Luis Sabinader, desde dentro del tren de la administración pública. Entonces, tomando como referencia esta reciente reunión de la Comisión Política, donde aparentemente el tema más importante fue tratar la modificación de los estatutos para poder permitir la reelección, la posible o eventual reelección, no solamente de Luis Sabinader, sino de cualquier persona que, en su lugar o en su momento, pueda verse ante la intención, la necesidad, o simple y sencillamente un proyecto de reelección, estando en la presidencia. ¿Acaso no se trató el tema de los empleos de las bases del PRM? ¿Acaso esas palabras del señor presidente de la República, Luis Sabinader, pidiendo a los PRMistas que le ayuden a hacer un proyecto de nueva nación, a convertir la República Dominicana en un país distinto? ¿Acaso el señor presidente piensa que todo esto puede llegar a la realidad, que va a tener la ayuda de los PRMistas cuando ha dado la espalda a los PRMistas? ¿Acaso cree el señor presidente de la República, acaso cree el mando alto del gobierno, que va el pueblo, que va toda esa masa que los llevó al poder, la gente llana del pueblo del PRM, los militantes, los simpatizantes, los que apoyaron, van realmente a ayudar, van a creer en el señor presidente y su tren de gobierno, que van a creer en un José Paliza, presidente del partido, repitiendo siempre lo mismo cada vez que tiene la oportunidad de decir que ya está llegando el momento de que los PRMistas de las bases van a llegar al gobierno, que en las próximas semanas, que en los próximos días, y todo sigue igual, siguen siendo utilizados como borregos, mientras un grupito sigue haciendo y deshaciendo desde el poder, de hecho también embarrando al señor presidente de la República. Por lo tanto, nosotros entendemos que el resultado de esa primera reunión de la Comisión Política puede catapultar al señor presidente a mantener la popularidad que lamentablemente ha ido en picada debido a todos aquellos enemigos que como buitres están trabajando para que Luis Sabinader falle y que él, de forma inexplicable, mantiene en su gobierno protegiendo incluso actos de corrupción imperdonables como los de Tony Peñaguaba, como los del ministro de Educación, Fulcar, como otros desmanes del Gabinete de Salud, otros desmanes y actos reprochables del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, en fin, realmente el señor presidente tiene muchos, pero muchos problemas, y lo peor de todo es que se ve una protección similar a la que tenía Danilo Medina con los corruptos de sus gobiernos. Así que ha llegado la hora de la verdad. José Paliza no puede seguir prometiendo empleos a una masa que sigue viendo que se les está tomando el pelo, mientras los peledeístas siguen siendo los protegidos del actual gobierno de Luis Sabinader. No puede esperar que la prensa realmente mantenga cierto equilibrio, aunque la labor de la prensa es decir la verdad, pero no es un secreto que en República Dominicana, un gobierno que desee estar en buenas relaciones, mantener buenas relaciones con el pueblo, debe contar con una prensa que dé a conocer las ejecutorias y que no solamente esté esperando cualquier quítame esta paja para caerle encima. Mientras se mantenga el distanciamiento con las personas de la prensa, de los medios de comunicación, de las redes sociales que llevaron a Sabinader a la presidencia y se siga premiando a los corruptos que, bueno, desde hace años estaban conspirando en contra de cualquier gobierno que pudiera sustituir al PLD y que siguen siendo los premiados por Luis Sabinader, entonces, lamentablemente, así no se le va a poder ayudar a hacer un buen gobierno y hacer una nueva República Dominicana, señor Sabinader, porque usted sigue dando la espalda a aquellos que lo colocaron en el Palacio Nacional como presidente. A ustedes, como de costumbre, amables televidentes, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV en Vivo y Luna TV RD. No dejes de suscribirse a los mismos y, por favor, también marcar las campanitas y así poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Nuestra página web emite en HD toda nuestra programación durante las 24 horas en www.lunatv.do. A ustedes, como siempre, les deseo que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!